La presidenta del Centro de Apoyo Social Municipal, doctora Cecilia Moscoso, acompañada de la jefa política del Cantón Loja, Gabriela Jumbo, el intendente general de Policía, Víctor Japón, y la coordinadora de la Oficina Técnica 7 de la Secretaría de Derechos Humanos, recorrieron este miércoles 7 de julio los diferentes centros de atención municipales. Excelente, debo decir que tienen las medidas de bioseguridad, sobre todo en este tiempo de pandemia, muy buenas, pero sobre todo las instalaciones muy íntegras. Me parece que es algo muy importante que nosotros podamos verificar esos procesos. No es nuestra primera visita, esa es la primera de muchas visitas. Yo entiendo también la diferente preocupación del señor gobernador frente a estas situaciones y qué bueno que nosotros podamos visitar esas instalaciones. Que debo decir, felicito ese trabajo de Casmul y del municipio. Y nos ha permitido conocer de primera mano la situación y comprometernos también como instituciones para trabajar de la mano con el Casmul y con la gobernación en los temas de derechos. El recorrido tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que realiza el municipio a través del Casmul y a la vez solicitar al gobierno nacional el apoyo para atender las necesidades de la población más vulnerable. En Senderos de Alegría no tenemos ayuda gubernamental. En San Juan Bosco que damos también atención psicopedagógica a los niños, tampoco tenemos ayuda. Pero vemos que hay predisposición, seguimos con los convenios del MIES. Hay algunos temas también sociales que debemos tratar, como por ejemplo el de adopción, el de reinserción, que deben ser tratados ya con nuevas miras, con nuevos fundamentos. La jefa política del Cantón Loja, Gabriela Jumbo, felicitó el trabajo de la doctora Cecilia Moscoso y equipo técnico del Casmul por brindar una atención integral con calidad y calidez. Que nosotros podamos trabajar articuladamente. Ahora es el tiempo de unirnos como instituciones no solamente públicas sino también privadas para lograr los objetivos que se requieren y sobre todo tener esos grandes resultados en beneficio de nuestra sociedad. La coordinadora de la Oficina Técnica de la Secretaría de Derechos Humanos junto a su equipo de atención integral felicitaron el trabajo que realiza ya que brinda un espacio de dignidad a todas las personas que acogen. Me gusta el enfoque integral que se está dando. No podemos, yo siempre digo, la lucha por los derechos humanos, la construcción de la cultura de paz, la dignidad de las personas no son esfuerzos de un solo lado, son esfuerzos que se realizan en conjunto. No podemos abordarlos de un solo lado, es así que estamos viendo un enfoque integral. Con cámaras de Luis Cabrera, informó para Sur Noticias, Paulina Pucha.